bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal desde un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con un vídeo más en donde vamos estamos reforzando lo que es un vídeo que subimos hace tres días de lo que es este cómo checar nuestro sistema de refrigeración cuando tenemos lo que es una fuga de de gas o de aire en este para poder así hacer lo que es una reparación pertinente lo que es el soldado en esos aspectos ok bueno qué es lo que pasó aquí ahí tenemos lo que es una este cómo se llama plática teórica de todo el detalle no como nosotros lo vemos así como técnicos y aquí nada más va a ser lo que es un refuerzo es un vídeo más rápido para que ustedes vayan viendo si la lo que nosotros les explicamos ese día porque hicimos lo que es la prueba de la fuga no hay ninguna fuga en ese sistema se mantiene lo que es la presión y pues es cuando nosotros pues tenemos todo bien pero como en este caso que vamos a presentar ahorita a continuación de un refrigerador de la marca jicense de creo siete pies es un pequeñito en lo cual ya les ya se les hizo lo que son reparaciones de lo que es el evaporador que se lo habían picado y que tenemos que estar así trabajando con él para poder así volverlo a restablecer resulta ser que como estos evaporadores tienen lo que es la caja de aluminio y lo que son las conexiones de entrada y salida también de aluminio pues tenemos que hacer lo que es la incorporación del soldado de lo que es tubería para poder así hacer lo que es una conexión lo cual pues anteriormente se hacía con lo que es el mismo como se llama la bomba de como se llama de vacío para poder checar si había o no lo que es una fuga pero como hay veces hay fugas microscópicas que no se pueden llegar a darse cuenta porque se van saliendo poco a poco lo que es el gas o el aire y pues no nos llegamos a dar cuenta hasta que metemos el gas y empieza a trabajar y ya solito empieza a salir poco a poco lo que es esto como lo podemos llegar a checar por medio del tema que ya habíamos comentado y aquí está la primera prueba con un resultado en donde nosotros agarramos y empezamos a checar las tuberías para ver en cuál estaba haciendo lo que es la fuga entonces hicimos lo que es la adaptación le desconectamos lo que es la manguera este como se llama la tubería de baja presión en donde le pusimos lo que es soldado uno un este como se llama una válvula de servicio para poder conectar lo que es nuestro manómetro de presión y encender el compresor para llegar a la presión necesaria y de ahí pues checar arriba en dónde está lo que es este tema de fuga ok lo cual pues siguiendo los pasos vimos en dónde estaba la fuga y posteriormente empezamos a resoldar todo para poder así hacer que pues vuelva a trabajar nuevamente sin que haya fuga les comento esto porque es una parte que yo ya vi al momento de trabajar con lo que es el aluminio por más que lo que podamos llegar a ver cuando nosotros soldamos el aluminio con otra pieza con dos piezas de aluminio con lo que es la soldadura puede llegar a se puede llegar a ver que si está soldado pero que creen que hay veces llega a tener lo que son porosidades y no se alcanzan a ver por el ojo humano entonces nosotros vemos que está soldado no está soldado bien hacemos el vacío le cargamos el gas pasan dos tres meses y se está saliendo el gas poco a poco y se vuelve a vaciar lo que es el sistema entonces aquí nos dimos cuenta de que aunque esté aunque parezca que esté bien ahí hay una fuga de gas lo cual nosotros ya con lo que es un método de lo que es jabón agua y jabón y con lo que es la presión pues empezamos a checar este detalle y dar cuenta de que volvemos a resoldar hasta que se selle bien todo bien por completo para poder así checar antes que nada para hacer este tipo de detalles pues lo que nosotros tenemos que hacer es practicar con lo que es nuestra soldadura de aluminio para poder así hacer lo que es llegar a la temperatura exacta de este conciema donde nosotros podamos meter y soldar este esos aluminios y que no quede porosidad en medio más adelante vamos a estar subiendo lo que son vídeos de cómo se soldaría aluminio con aluminio sin que quede porosidad para que así no haya ninguna fuga en esos aspectos ok ahora sí vamos rápidamente con este vídeo en donde los nosotros lo sacamos y venimos para lo que es pues la segunda parte porque fueron dos vídeos que saqué uno donde agarré hice lo que es la prueba sale ahí como está saliendo lo que es el aire o el gas y ya después nosotros agarramos y vemos el detalle de resoldar hasta que ya no salió ninguna este conciema burbuja en esos aspectos vamos con ese vídeo ok amigos bueno pues aquí estamos en lo que es el vídeo que ya les habíamos comentado y vamos a checar hicimos la misma cuestión del otro refrigerador de allá el cual quitamos lo que es esta válvula de aquí de lo que es la válvula de regreso lo tapamos sí con lo que es un este con se llama una válvula de servicio y aquí estamos manteniendo lo que es la presión aquí tenemos una fuga la cual es como nos explicamos en el otro vídeo de que empieza a haber fuga si cuando hay un vacío prácticamente que chupa al aire y ahorita vamos a ver dónde está la fuga para que vayan viendo cómo la podemos detectar si ahí está y eso nos va a servir para cuando nosotros hagamos un trabajo de estos y ver en dónde está lo que es nuestro problema y así para que hasta que ya ya vieron aquí no está soldado bien hay que soldar nuevamente que es el tubo que pusimos de aquí soldando el este bien 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 que ya no tenga ninguna fuga ahora sí vamos a restablecer todo para poder así trabajar con él vale bueno es el refrigerador es el refrigerador que ya tiene tiempo que lo reparamos y como tuvimos un problema allá arriba de conexiones pues estamos viendo que quede bien ahorita con esta nueva idea pues ya estamos detectando en dónde puede llegar nuestra nuestra fuga fíjense ok nuevo concepto en vez de succionar y ver que cae lo que es la parte si si quieren la explicación está el otro vídeo donde nosotros hacemos el vacío pero al momento es el vacío y vemos que cae lo que es la aguja de presión pues quiere decir que tenemos una fuga y aquí con esta nuevo modelo bueno con esta técnica sabemos realmente dónde está la fuga y hay que repararlo ok volvemos cuando ya no haya fuga ok amigos bueno pues como podemos ver esa es esa y se ve lo que está haciendo lo que es la fuga después de ahí de eso pues empezamos a limpiarle porque con agua y jabón le vamos pasando y se ve lo que es la burbuja como se hace y ya después le estuvimos ahí resolviendo poco a poco hasta que ya vimos todo el detalle como quedó ya habían resolvido y todo y ya no salió lo que es esta fuga de gas vamos a ver ya el último como queda de este de que ya no está saliendo lo que es el gas y de que ya no en ninguna parte que tiene de conexión pues ya no está saliendo pues ahora sí que lo que es la fuga que tiene ok vamos para despedirnos y y y y y y y Gracias. 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 Es más de técnica que de poder al momento de soldar lo que es aluminio con aluminio porque pues nada más es como un tipo, una flama baja en donde tú tienes que llegar a meter lo que es tu, este, ¿cómo se llama? Tu soldadura de aluminio y para que se llegue completamente bien en esos aspectos. Ok, entonces más adelante vamos a estar subiendo lo que son técnicas de soldado de tubería de cobre con aluminio y de aluminio con aluminio para poder así checar que todo esté trabajando de manera correcta y son cursos que vamos a estar dando aquí en el canal para así pues ver los puntos que nosotros ya vimos, las consecuencias que traen al momento de soldar esto y de ver las porosidades que puede llegar a tener al momento de hacer este tipo de uniones. Ok, bueno amigos, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video de lo que es ahora sí la fuga, cómo la encontramos, cómo la resoldamos y cómo le quitamos esa parte para poder así ya hacer que le quitemos este fuga de gas a lo que es nuestro refrigerador de la marca Hisense en esos aspectos. Ok, nos vemos para un próximo video para ver, para venir con más sorpresas, más cosas, más información, más trabajos y para que nosotros podamos darte la de la mejor experiencia lo que nosotros hemos pasado con lo que son los trabajos de aquí del canal de todo un poco 0.2, sí, arreglos de lavadora, refrigeradores, hornos de microondas y demás cosas. Nos vemos para un próximo video, bye bye, adiós, ah, pero suscríbete, si no estás suscrito, suscríbete a este canal, activa la campanita para que así tengamos llegar todo este tipo de videos que te van a ayudar el día de mañana. Vale, saludos y bye bye. Hemos llegado al final de este video, nos vemos, hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video, nos vemos.